Familia, muy buenas tardes. Ustedes no saben lo contenta que estoy y quiero grabar esto porque la verdad me siento muy contenta. Estoy en Redding, Pensilvania. No voy a enfocarle nada porque pues la verdad andamos así como de carrerita. Pero vine a recoger unas cositas que me mandó una de mis seguidoras. De verdad que quiero con todo mi corazón a todas mis seguidoras. Muchísimas gracias por ser tan buenas personas conmigo. Le mando un fuerte abrazo a mi amiga Janet Lemus. Más ahorita cuando lleguemos a Harrisburg les voy a enseñar lo que me mandó. Pero su hermana nos regaló su esposo y su hermana tiene una hermana encantadora. Un cuñado también, miren, nos regaló carne. Estaban a... Bájame hacer plan. Estaban cocinando. Miren qué carne tan sabrosa. Entonces ahorita todavía no comemos y eso es lo que nos vamos a comer ahorita en el camino. Muchísimas gracias a mi amiga Janet Lemus. Gracias amiga, tienes un hermano igualito a ti. Bien encantadora, bien platicadora y pues este... Gracias por ser tan linda persona y ahorita en la casa les enseño lo que me mandó mi amiga. Hace el teléfono más para acá porque Miche no quiere salir hoy. Es que nos... No quieran que no quiere venir así por sangrona. Lo que pasa que nos salimos de trabajar y solamente fuimos y tiramos la ropa y ámonos. Pero miren, una costillita. Ya se me hizo hasta agua en la boca. Miren, qué buen sazón tiene. ¿Qué agarraste? Pierna. Una pierna de fuego. Riquísima. Bien sabrosa aquí está, miren. No me lo sé. Miren, nos detuvimos a echar gas. Y para acá se miran mucho las carretas y así la gente en bicicleta, miren. Muy bonito. Este es este... Es como un pueblito de Amish. Bueno, sí son Amish. Y por acá está el gas más barato. Está a 4.69. Nos paramos a echar gasolina. Acércame. Pero no viene carro. Miren, aquí nos encontramos con otra carreta. Voy a bajar la velocidad porque como quiera, pues miren qué bonita. Miren qué chulos caballos. Miren, wow. Qué bonito. Ay, se sonrieron con nosotros. Y me detuve porque no viene carro ni de ningún lado. Este... Y les digo, este pueblo es de Amish. Y está bien bonito. Llevan dos carretas que nos encontramos. Y ahorita sí pudimos grabarles esa. ¿Sí la enfocaste, hijo? Ajá. Y la verdad está bien bonito. Nomás que no se ve mucha gente. Ni tráfico ni nada. No, la verdad está... Se ve muy tranquilo. Son puros, este... Como puros granjeros. ¿Cómo se les llama? Graneros o granjeros. Granjeros. Granjeros, ¿verdad? Son puros granjeros para acá. Bien bonito que esté el pueblecito. Y pues ya yo pienso que ya no falta mucho para agarrar la 78, la 78, la 76 para ir ya para el pueblo donde nosotros vivimos. Y pues enfoca para adelante para que vean qué bonito se ve. Está muy bonito el pueblo. Son, hagan de cuenta, le digo, son graneros, granjeras, porque casi todo, en toda la carretera, este, tienen sembradillo. Miren, para acá hay mucho maíz. Miren, qué bonito se ve. Mucho maíz para donde quiera. ¿Qué creen? ¿Qué si nos perdimos? ¿Sí? ¿Por aquí no habíamos pasado o sí? No. Bueno, ahora sí ya agarramos la carretera. ¿Qué creen que me pasé de paso? Desde que salimos del gasolina donde puse gas, yo sentí como que estaba... Bueno, no sentí, ya hasta cuando ya miré que ya... Ya, ya no me voy adentro de otro pueblo. Pero yo quería llegar al gasolín que estaba donde salimos en la salida 19 para ir para Reading. Porque el gas estaba a 4.69. Pero me desesperé de venir corriendo y no miraba ese gasolín. Pues, ¿cómo lo iba a mirar si me fui por otro lado? Bueno, no fue que me fui por otro lado, pero me faltaba todavía caminar un poquito más para llegar a la salida. A la cámara más atrás. ¿No me trae muy certita? Y este, y pues ya, ya agarré aquí. Y creo que ahora sí, aquí con el favor de Dios, no me voy a perder. Porque pues esta carretera es la que uso normalmente los viernes o los sábados cuando vengo a trabajar para estos rumbos. Y pues este, la verdad es que me dio risa porque creo que, porque Emilio en el gasolín fuente dijo que pusieras el GPS para ver cuánto era lo que faltaba para llegar. No porque me iba a perder, sino nada más para ver cuánto nos faltaba para llegar a la casa. Y faltaban 30 minutos. Entonces dije, ah, ya estamos ya para llegar a la salida. Pero ahí miré el letrero y le dije, Emilio, es por aquí. Pero dije, no, le conseguí derecho. Y este, y pues nos perdimos como, ¿qué? Cinco minutos, más de cinco minutos. Me pasé de paso. Pero ¿saben qué? Que también no hubiera pasado nada, hijo. Porque este es el pueblo donde andábamos nosotros. Y lo que, y si hubiéramos puesto, nada más que nos regresó para agarrar la 78. Pero si no, habíamos salido acá más adelante. Habíamos salido como por la salida 13. Pero nos había tomado un poquito más de tiempo porque íbamos a ir por la calle. Entonces aquí pues es el frío y aquí ya va uno un poquito más, más rápido. Pero son las, como las ocho de la noche. Pasa de las ocho. ¿Sí, Miche? ¿Cuándo es la hora? No, las 7.51 de la noche. Entonces yo, yo estaba tratando de, de que no se hiciera noche en el... Yo estaba tratando de que no se hiciera noche en el camino porque no traigo mis lentes y las luces de los carros como que me hacen que parparía mucho y se me nubla mucho la vista. Ya ven que estoy bien cegatona. Pero pues ni modo, ya me va a agarrar la noche. Pero vengo bien contenta, vengo bien llenita porque me comí una alita y una costilla. Estaba sabrosísima la comida que nos regalaron, bien rica. Así que un fuerte saludo para toda esa gente del Tejocote. Este, una gente muy amigable, muy, muy buenas personas. Y la verdad, este, rápido, pásate, pásate. Me pasaron a la casa y me dieron comida, la verdad, muy bonito. Se siente luego cuando alguien te, es sincero contigo o cuando te brindan algo de corazón. Entonces, la verdad, muchas gracias. No sé si, si la señora me mire, pero si me mira, pues gracias. De verdad, me trataron muy bien. Saludos para su esposo. Y pues ahorita que llegué a la casa, les voy a mostrar qué fue lo que me mandó mi amiga. Porque la verdad, no, se pasó con lo que me mandó. Muchísimas gracias. Y pues este, ahorita ya, ya gracias a Dios, ya vamos. Ya pasamos la salida a, o sea, ya agarramos la carretera grande. Y ahorita todo está nada más en agarrar la 81. Yo voy a agarrar la 81 Sur. Y ahorita voy por la 78 East. Y ya más adelante agarro la 81 Sur. Y pues ya. Voy a pasar ahí por la carretera. Por si alguien sabe, o ha venido aquí a Harrisburg. Hay un casino en la salida 80, en la 81 Norte. Viniendo de allá para acá, o de aquí para allá, pues 81 Sur. Hay un casino que se llama Hollywood Casino. ¿Por qué se llama Hollywood? ¿Qué digo? Nosotros lo cortamos. Hollywood Casino. Está en la salida 80. Este, sobre el 81. Por si alguien quiere venir al casino. Hay un casino cerquita de donde nosotros vivimos. Así que, pues ahorita que llegué a la casa, les sigo grabando. Pero, este, espero no llegar tan noche. Cuando estamos en la casa, este, como que la, el reloj no corre. Cuando estás fuera de la casa, como que rápido pasa el tiempo. Entonces, este, pues nos vemos ahorita. Porque no me gusta casi, nunca, creo que no, muy poco grabo cuando ando manejando. Entonces, nos vemos ahorita en el rato. Bueno, familia, ya llegué a mi casa. Y quiero enseñarles lo que mi amiga me mandó de Carolina, de Norte Carolina. Creo que es Norte Carolina, Sur Carolina. Norte Carolina. Este, la verdad es que, miren, soy bendecida por todos lados. La verdad que no hay palabras, no hay, este, no hay como explicarles lo contenta que yo me siento. Lo feliz que me hizo mi amiga. Es mi amiga Janeth Lemus. Ella es del Tejocote. Miren lo que me mandó. Me mandó una olla para coser frijoles de barro. Miren, una olla hermosa. Muchísimas gracias. También me mandó chilitos de árbol. Y estos chiles de árbol son de su casa. Me dice que están bien picosos. Es una, una, este, ¿cómo se les llama estos? Un ensarta. Ah, una ensarta. Miren, qué rico. Ay, Nora, sí. Bien, este, ¿cómo se llama? Bien picosos que voy a hacerme los chilitos de molcajete. Gracias, amiga. La verdad estoy súper contenta. También otra cosa que me mandó. Me mandó, hijo, ¿no me veo así como muy brillosa del casco? No. Me mandó un botecito de dulces mexicanos. Que ya, por cierto, ya los muchachos estuvieron comiendo. Emilio, Michelle y Andrés. Riquísimos. Muchísimas gracias, amiga. La verdad estoy bien contenta y muy agradecida. Y, este, en este topper tan bonito. Miren lo que mandó. Este pan lo hace una tía de, de ella. Acerca la cámara, hijo. Ven aquí. Ya el pan va a estar un poco, este, el pan ya está mordido porque ya que Andrés le metió mano. Yo también. Pero miren qué ricura de pan. Miren, tengo mis manos lavadas. Lo tengo que sacar como quiera porque lo voy a acomodar porque, pues, las conchas. Y lo voy a poner, miren, por ahí no se miró tu mano. Ya Andrés agarró un pan. Miren qué rico. Y voy a sacarlo de aquí, de la bandeja, para, ¿cómo se llama? Yo me voy a comer esto. Para, este, para que no se nos vaya, vaya a ir en la mar. Y, ¿saben lo que voy a hacer con este pan? Lo voy a poner en el refrigerador. Y ya cuando nos vayan a ir a comer uno en la mañana. A cualquiera. Y se me hizo agua en la boca. No voy a seguir a estar grabando de tan cerquita, ¿eh? Este, cuando vayan a ir a comernos uno para que no se nos dañe. Pues, lo que voy a hacer es que, que voy a, a calentarlo. Y para cerrar con broche de oro, tiene una hermana encantadora. Tiene una familia muy hermosa. La verdad es que, no, no tengo palabras para decirles lo contenta que me siento. Su hermana, llegué a su casa a recoger la, lo que mi amiga me mandó. Y su hermana y su marido, muchísimas gracias, nos dieron comida. No quisimos comer en la casa porque, este, la verdad, pues andábamos un poco recortados de tiempo. Pero ya, esto fue lo único que nos quedó. Pero la comida también, bien sabrosa, bien sabrosa. Y yo por aquí, me voy a deleitar esta concha. Y no faltaba más mi Pepsi. La verdad, no ocupo probarlo para decirles que está bien sabrosa. Andrés agarró un pan de los que, en México, ¿cómo le llaman a ese pan, Michelle? No es pan de muerto. ¿Pan de muerto o pan salado? De sal. Que es como de, ¿cómo le llaman a ese pan? ¿Cómo le llaman a ese pan de pico? Ajá. Mmm. Mmm. Májame, me llaman a ese pan. Muy bien. Permítas. Bueno familia hermosa Voy a platicarles un ratito aquí Y que la verdad espero todos se encuentren bien Ya que yo gracias a Dios estoy bien La verdad hoy no estuve muy bien al 100 desde la mañana O sea ya estoy bien pero ayer tuve una mala tarde Y hoy toda la mañana una mala mañana de verdad Es que a mí me da un dolor de cabeza bastantísimo fuerte Pero ya lo noté que es cada mes Y pues me comenzó desde ayer Y apenas ahorita como que se me está disminuyendo un poquito Y pues ya ahorita ya es tarde Yo quería subir video desde temprano Pero son las 6 de la tarde ya Pero como quiera el video es cortito Pues yo sé que se va a subir rápido Ahorita hoy sí quiero ir a Best Buy Porque me hace falta un tripié Y no lo quiero ordenar en Amazon Porque me sale mucho más barato en Amazon Con lo que compro un tripié acá en Best Buy En Amazon me puedo comprar dos o uno Pero mucho más grande de mejor calidad Pero pues no sé Luego digo lo voy a ordenar y no lo ordeno Y mejor entonces ya les dije ahorita Que a lo mejor ahorita iba Nada más que Emilio va a poner ropa a lavar Y no sé Pero bueno En este video lo que ustedes van a ver Es algo muy bonito La verdad es que yo no sé ni cómo Ni cómo explicarles lo bonito que yo sentí Este Y estoy muy agradecida con todas Con todas ustedes Con toda mi familia virtual Muchísimas gracias por el aprecio Muchísimas gracias por siempre Dejarme hermosos comentarios Pero en este video pues le doy Las gracias Especialmente a Janet Lemus Yo fui a su casa de ella el año pasado El año antes pasado Que bautizó a mi Tokaya Magali A una de sus niñas en el Tejocote Un saludo para toda esa gente hermosa Del Tejocote Pues Janet me mandó todo esto Que ustedes pudieron ver en el video Ella me lo mandó Amiga no sabes lo agradecida Y lo contenta que me siento La verdad hemos comido pan Que ya no nos quedan Ni las blusas Mira ya están me aprietan Este Muchísimas gracias amiga De verdad que Dios te colme de bendiciones Sinceramente no tengo cómo Cómo explicarte No tengo cómo pagarte esto Que esta felicidad Que me regalaste ese día La verdad Tienes una hermana encantadora Tu cuñado O sea Se siente el amor De las personas hacia mí La verdad es que lo sentí Muchísimas gracias Y pues esperemos en Dios Que Que siempre en mi canal Haya personas buenas O sea No quiero decir Que buenas para que me den cosas Sino Que mi canal Si se dan cuenta ustedes Mi canal es pequeño Gracias a Dios También llegamos a los 10k Ya muy pronto Vamos a estar festejando El plan era festejar hoy Pero debido a este dolor Que me da Que me enciega Que me pone Me pone muda Me pone No sé ni cómo decirles Pero la verdad es un dolor Que en veces yo siento Que se me va a acabar el corrido Pues no pudimos festejar Pero ya teníamos planes Entonces este La verdad mi canal Yo sé que mi canal No ha crecido Mucho Porque en mi canal Hay puras personas buenas Eso Y para mí Es mucho mejor Porque en mi canal Las personas que me siguen Es porque les caigo bien Es porque me quieren Es porque me estiman Entonces Creo que hay otros canales Que sí A mí me da muchísimo gusto Porque digo Ay ¿Por qué otros canales Crecen tan rápido Y el mío no? Pero Yo me fijo Que en otros canales La gente Ataca muchísimo A las personas Que hacen los videos Las insultan mucho Por cualquier cosita Yo en vez Que me pongo a ver los videos Y no veo O sea no encuentro El por qué Les falten al respeto No encuentro el por qué Ay Por qué las insulten tanto La verdad Ya se me cansó la mano La verdad Este Pero no sé por qué Pero bueno En mi canal No es así Gracias a Dios Ay el teléfono Tiene como que la luz muy alta En mi canal Gracias a Dios Ay ahora muy baja En mi canal Gracias a Dios Pues no No estamos Batallando con eso Porque no crean Eso es una batalladera Yo me imagino Para las personas Que hacen videos Y que las insulten Si en vez Yo me siento mal Con un comentario Que me dejan Entonces imagínense Ya con 30 40 comentarios Me imagino Que debe ser Bastante Difícil Pero bueno Al fin Yo me siento Muy contenta Porque todas las personas Que están en mi canal Pues son personas De buen corazón Son personas Que me quieren Por como soy Son personas Que les gusta Mi contenido Y que además De eso Pues les caigo Muy bien Entonces eso Para mí No importa Que mi canal Siempre siga pequeño Pero que siempre Las personas Que estén aquí En mi canal Sea porque Porque les gusta Mi contenido Porque les caigo Bien Y pues Muchísimas gracias A todas las que están aquí En este video Quiero mandarles saludos Adela Morales Canizales Ella nos mira Desde Oaxaca También saludos Para Carolina Tobar Ella nos mira Desde Chicago Illinois Un fuerte abrazo Y pues familia hermosa Muchísimas gracias Por este Por todo el apoyo Espero ya este video Les guste Janet Amiga Muchísimas gracias Por todo lo que me mandaste Que Dios te lo multiplique Y bueno familia Les mando un fuerte abrazo Saludos para todos Y nos vemos en el video De mañana Bye